Sus canciones y su voz llegan al corazón Hugo Arturo Zamplano o Crospoma Yo fui siempre que te buscaba Yo fui siempre que te llamaba También tú me correspondías Sería porque te interesaba También tú me correspondías Sería porque te interesaba Era yo quien te llamaba Y tú también me correspondías Sería porque te interesaba Ahora que dirás chiquianita bonita ¡Gosa, goza! Con el estilo sentimental y elegante De la orquesta de los radiantes de Yerupajá Ahora nada te interesa Me dices Que fui un simple amigo Soy culpable De estas desilusiones Por confiar En un amor volúnel Soy culpable De estas desilusiones Por confiar En un amor volúnel Vas a sufrir Vas a sufrir ¡Gosa, goza! Algún día te darás cuenta Del verdadero amor que has perdido Ingrata ¡Vamos, Hugo Arturo Zamplano o Crospoma! Sentimiento a sentimiento Corazón, corazón Ahora sí Con alegría A gozar, a gozar Señora Irma Calderón Núñez Con tu linda familia Y a bailar con ganas ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otrita más! ¡Recorriendo los pueblos de Bolognes y Ancas! ¡Gracias! 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 Gracias.